Si estás a punto de acabar la carrera de pedagogía y quieres trabajar en el ámbito social pero no sabes cómo empezar porque no sabes exactamente qué es lo que hace un pedagogo en este ámbito o si estás estudiando la carrera y te han comentado que el pedagogo puede trabajar en el ámbito social pero tampoco te han explicado mucho más pues bueno, para todos vosotros este vídeo os va a servir mucho porque os voy a explicar 5 puestos de trabajo del pedagogo en el ámbito social Además, quédate hasta el final porque te voy a recomendar unos posgrados específicos para que puedas tener más posibilidad de trabajar en ese ámbito Igualmente, quiero hacer un matiz y es que muchas veces hay personas que se quejan de que no encuentran trabajo de pedagogía Te recomiendo que si estás empezando a buscar trabajo estos perfiles profesionales concretos que te voy a decir los escribas en el buscador de los portales de empleo porque un error que hace mucha gente porque lo desconocen o por otra cosa es que cuando empieza a buscar trabajo pone pedagogo, pedagoga directamente y ¿qué pasa? que no encuentra nada Entonces, por eso es muy importante que aprendas a buscar trabajo y que escribas de forma cuanto más concreta posible el perfil profesional al cual estás optando tú como pedagogo además que no es lo mismo el ámbito social que el educativo que el empresarial es por eso que voy a hacer o he hecho, no lo sé pero bueno, cuando tenga los tres os voy a dejar en la cajita de información pues los tres vídeos de los puestos de trabajo tanto del ámbito educativo como del social como del empresarial para que lo tengas todo muy claro y que escojas pues lo que a ti más te guste y lo que te llame más la atención Dicho esto, vamos a empezar con el primer puesto de trabajo El primer puesto de trabajo que encontramos es el de director o técnico o asesor pedagógico de centros, asociaciones, entidades o fundaciones socioeducativas y culturales Evidentemente, si estamos empezando es más probable que seamos técnicos o asesores pero con el tiempo pues que sepáis que podemos llegar a ser directores En Barcelona hay muchísimas asociaciones, fundaciones, entidades socioeducativas y culturales Entonces yo lo que te aconsejo es que directamente en el buscador de Google busques pues eso, asociaciones educativas o culturales de Barcelona, de Granada y que vayas buscando todas las que hay Cuando veas la cantidad de fundaciones que hay te aseguro que te vas a animar mucho porque vas a ver que en todos esos sitios tú podrías estar trabajando Cuando empieces a buscar verás que hay muchas asociaciones, fundaciones, entidades que se dirigen a colectivos específicos Entonces lo ideal es que si a ti te gusta trabajar con personas que tienen alguna discapacidad pues que vayas a por ellas o que te interesa pues trabajar con el colectivo de inmigrantes o con el colectivo de mujeres en riesgo de exclusión social No sé, que tú puedas buscar el colectivo, la asociación en concreto que te llame más la atención y que puedas hacer autocandidatura o que puedas mirar la página web a ver si hay un apartado de buscamos personal Entonces verás que ya con esta primera opción que te he dado vas a ver que hay muchísimas asociaciones, muchísimos puestos y que puedes empezar ya a hacer autocandidatura O sea que en esta primera ya tienes un montón de oportunidades El segundo puesto de trabajo que podemos encontrar es el de director y técnico de proyectos e iniciativas de ocio de desarrollo humano sostenible Aquí podemos encontrar por ejemplo trabajo dentro de los ayuntamientos donde se realizan proyectos de ocio educativo de base comunitaria para dar respuesta a las necesidades educativas detectadas en los barrios de acción prioritaria Otro puesto de trabajo al cual puede optar es el de mediador socioeducativo y cultural ¿Qué hace en este caso el pedagogo? En este caso el pedagogo favorece el proceso de integración educativa y social También el ámbito de la mediación es muy amplio Te aconsejo que si es algo que te interesa que puedas hacer un posgrado, un máster especializado luego hablaremos de esto ya que te va a dar las herramientas y sobre todo vas a poder ver todos los ámbitos donde puede trabajar un mediador Como cuarto puesto de trabajo así también general encontramos toda el área de servicios sociales, personales, culturales, de ocupación de promoción económica, de justicia internacionales tanto en la administración pública como en privada en el establecimiento de políticas de educación, igualdad, diversidad, equidad, etc. Como puedes ver el perfil es súper amplio Lo ideal es que puedas encontrar estos servicios en tu ciudad y a partir de allí que puedas valorar y ver si son servicios públicos o privados porque la manera en la que tendrás que acceder es diferente de si es un ámbito público o privado y como quinto puesto de trabajo encontramos al del orientador profesional Sí que es verdad que este trabajo se mueve entre el social y el empresarial depende de la empresa, la asociación o fundación donde acabemos ejerciendo pero sí que podríamos considerar la orientación profesional un posible trabajo dentro del ámbito social En este caso también podremos como escoger entre comillas el colectivo al cual nos queremos dirigir porque hay muchos servicios de orientación tanto privados como públicos aquí también destinados a diferentes colectivos personas inmigrantes, salud mental, mujeres, personas con diversidad funcional, etc. En este caso pues lo que hacemos es principalmente acompañar en todo lo que es la capacitación laboral de la persona para que tenga más probabilidad de inserción laboral Ayudaremos por lo tanto en lo que es la búsqueda de empleo, mejora de currículum, preparación de entrevistas de trabajo soporte una vez que la persona empiece a trabajar Igual que te he comentado en los demás vídeos no hay solo estos 5 puestos de trabajo aunque ya has visto que sobre todo en este ámbito hay tanta posibilidad hay tantos puestos de trabajo que es un poquito más complicado poder definir exactamente porque es que sería tan amplio que es muy difícil pero es muy importante igualmente saber dónde podemos ejercer porque así pues sabemos que podemos enviar el currículum allí Dicho esto, ¿qué posgrados te recomiendo para que tengas más probabilidad de poder entrar a trabajar en este ámbito? Tenemos el de intervención social, intervención con menores y familias el de psicopedagogía en la especialización sociolaboral cooperación al desarrollo, lengua de signos, orientación para el empleo y muchos más es que hay una cantidad de másteres y posgrados que no nos podemos ni imaginar Sí que también te quiero comentar que no es estrictamente necesario que tengas un posgrado o un máster para poder empezar a trabajar en los sitios que te he comentado en este vídeo Sí que será pues ese punto, ese plus que te permitirá tener un poquito más de posibilidades porque cuanto más especialización tengas pues mejor pero ya te digo, si no lo tienes, si no quieres estudiar más, si no puedes no te preocupes, igualmente con la carrera de pedagogía puedes intentar buscar trabajo en estos puestos Así que nada, aquí al lado te voy a dejar tanto el vídeo de los 5 puestos del ámbito educativo y aquí los 5 puestos del ámbito empresarial para que veas los 3 vídeos y para que tengas una idea completa de los puestos de trabajo y qué es lo que podemos hacer exactamente nosotros pedagogos y pedagogas Si te ha gustado por favor déjamelo saber, déjame un like y suscríbete a mi canal para ver muchísimos más vídeos y nos vemos muy pronto en otro vídeo ¡Chao!